Los gobiernos tratan de darse una estrategia de legitimación continua, de diálogo continuo con los vecinos para conversar democráticamente todo el tiempo. Gobernar con los vecinos fue un evento que organizamos para poder identificar dónde están las fronteras de la innovación en materia de participación ciudadana. Y trajimos expertos de todo el mundo para que nos brinden su experiencia, compartan con nosotros cuáles son las herramientas que han funcionado. Todo el mundo es un experto en algo. Todo el mundo tiene algo que pueden contribuir que el gobierno no puede tener acceso a otro lado. Así que es reconocer que la gente no solo tiene pensamientos y opiniones, sino que tienen experiencia y conocimiento que pueden contribuir a diferentes problemas. CITIZEN PARTICIPATION MAKES POLICY MAKING MUCH MORE EFFECTIVE. Es sobre saber lo que los ciudadanos quieren, comprobar con ellos que la implementación de los programas está funcionando, y, por supuesto, involucrándolos en la acuantabilidad para asegurarse de que las promiscas son actualmente derivadas. La NETWORK trabajó en construir la capacidad de cada miembro, y, por supuesto, a trabajar juntos, y, por supuesto, a acceder los herramientas y recursos que necesitan para re-builder sustainamente. Tenemos que asegurarse de que todos pueden participar. Eso, por supuesto, incluye tecnología, pero también incluye muchos tipos de diferentes tipos de engajamiento de face-to-face. Estos municipales que forman el engajamiento de los ciudadanos son también las que más probablemente tener los resultados de desarrollo social social, los niveles de crimen más bajos, y ser más resilientes hacia el riesgo de desastre. Para escuchar las ideas que tienen para mejorar la ciudad en la que todos vivimos. Creo que ese es el cambio de paradigma que se está viendo a nivel mundial, y del cual Buenos Aires es parte. Siempre estamos aprendiendo de ciudades para tratar de hacer cada día de Buenos Aires una ciudad más participativa.